Y le gusta amor, quiere buena, quiere bonita y no presumida No le queda hasta la medida, no le queda hasta la medida Y le gusta amor, quiere buena, quiere bonita y no presumida Tanto amor tiene para darte, porque es lo que más quiere Solamente que se muriera, no te cumple lo que te dice Ante anoche soñó contigo, en tus sueños te acariciaba Que siguiera tus sentimientos, tu cariño no te lo acabas Tú le quedas hasta la medida, tú le quedas hasta la medida Y le gusta amor, quiere buena, quiere bonita y no presumida Tú le quedas hasta la medida, tú le quedas hasta la medida Y le gusta amor, quiere buena, quiere bonita y no presumida Tú le quedas hasta la medida, tú le quedas hasta la medida Y le gusta amor, quiere buena, quiere bonita y no presumida Tú le quedas a la medida, tú le quedas a la medida Y le gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú le quedas a la medida, tú le quedas a la medida Y le gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú le quedas a la medida, tú le quedas a la medida Y le gusta porque es buena, que es bonita y no presumida Y le gusta porque es buena, que es bonita y no presumida Y le gusta porque es buena, que es bonita y no presumida Y le gusta porque es eterno, nadie vuelve al sueño profundo Sufrirás, llorás, mientras me hago tu empresa perder Después de respirar, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre es fin de cantar Suerte y que la voz es mucho Ya no hay tiempo de llorar No llores por el que ven Porque no siempre se van Venen por los que se quedan Si les pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Cuando el último año estén juntos Me llores y que nadie se sento No se vuelven en sueños profundos Sufrirás, llorar Y no se acostumbres a perder Después de rencorar Cuando ya no me vuelvas a ver Seguimos La trancona Trocos Ahora Aprendeces, chocita. No llores, corazón. No llores. No llores, corazón. No llores. No llores, corazón. No miras nada. No llores, corazón. 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 aquí, queriendo intentar, queriendo intentar, si, 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 que culpa tengo yo, muy buenas noches amigos, amigas de redes, a mis amigos, amigas de YouTube, estamos pues queriendo comenzar con un nuevo formato, y que siempre lo vamos a hacer a través de nuestra música, nuestra cultura, la música que representa a nuestro querido El Salvador, en esta oportunidad, pues los amigos, mis buenos amigos, de, cabal, esa, esa, oigan, oiganlo, atardecer tropical, del chaparral, fuerte saludo ahí a mi querido Mingo, y a todas sus hijas, una gran agrupación que representa a Morazán, ahí lo pueden buscar en YouTube, tienen un talerazán de seguidores, y no pues, como siempre, agradecido con Dios en primer lugar, transmitiendo acá de, pues, de nuestro humilde posada, y pues, agradecido también con ustedes, verdad, un especial saludo ahí a mi querida Cristabel, que pues, que pues, está un poquito mal de salud, pero, orando por ella, y confiando en Dios, que pronto estará bien, también pues, ahí a mi querido Roberto, a mi Julio Aitel, a Malotti, a Martín Díaz, por supuesto, nos hemos atrevido a, a querer hacer esto, verdad, si, he estado bloqueado por tres días en Facebook, el bloqueo es total, Messenger y Facebook, no puedo publicar, no puedo comentar, no puedo escribir, muchos amigos y amigas me han escrito, me han mandado todos los días, compartimos imágenes con muchos amigos y amigas, y pues, no le he podido contestar, ha sido por eso, no, porque yo todo lo contesto, todo, todo, así que, gracias, y, pues, que decirles, que decirles, que siempre con buenas vibras, gracias ahí a Mauricio Mendoza, este, por este bonito atuendo que me hizo llegar, esta bonita, eh, calzoneta, y esta camisa chiva, hoy, hoy las estrené para la ocasión, así que, muchísimas gracias, muchísimas gracias, infinitamente agradecido, así como también por ustedes, por todas las bendiciones que nos hacen llegar, gracias, allá a mis amigos de, de YouTube también, que, pues, no tienen Facebook, pero tienen YouTube, bueno, eh, que decirles, eh, agradecidos, eh, con Dios, ¿verdad? y también aquí están, mire, así que, también no se me quiera, es que volar, es que andamos medio alegrones, así que, mire, es que uno, solo esta me he tomado, de ahí me falta el vinito, eh, porque esta va a ser una noche romántica, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, jajaja, y para terminar, pues, para terminar la cosa buena, buena, un bonito coñac, jajaja, así que, gracias, ahí, a los amigos también, que nos han hecho llegar, con estos bonitos regalos, verdad, no te me vaya a caer, bandida, gracias, ahí están, 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 hoy estamos en viernes y el cuerpo lo sabe amigos, bueno, eh, sencillamente quería comentar algo, en esta noche, verdad, eh, pues, algo que tiene que ver, con una palabra que siempre yo, siempre la uso, y siempre, trato de ponerla en práctica, verdad, la, la hipocresía, la hipocresía, no, la hipocresía, el egoísmo, y la envidia, verdad, el egoísmo y la envidia, verdad, este, es algo natural, en los, en los, en los seres humanos, para ser egoístico y ser envidioso, no sea alarme, que no es cosa del otro mundo, todos, tenemos algo de egoísmo, algo de envidia, algo de hipocresía, y, este, últimamente, pues, es lo más relevante, quizás, a nivel, a nivel nacional e internacional, pues, la, la ida, a, a dónde, al cielo, verdad, de, 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 de ese, de, 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 de ese patriota, de, de ese gran ser humano, de Frank, Frank Rubio, primer salvadoreño, astronauta, que, va, junto a unos rusos, a la estación, mil, seis meses, se va a tirar ese rodillo, creo que, deberíamos de sentirnos, orgullosos, verdad, deberíamos de sentirnos orgullosos, pues, este, he visto, a veces, cada quien, ustedes saben, publica lo que quiere, y se respeta, aunque no se, no esté de acuerdo, particularmente, me siento orgulloso, me siento orgulloso, de, de ese hombre, de sangre salvadoreña, sangre salvadoreña, verdad, y, que no estudió acá, que eso, es lo de menos, con solo el hecho, de que, es de hijo, de padre, o de madre salvadoreña, eso, nos debería de sentir, llenarnos de orgulloso, de orgullo, verdad, pero ahí va nuestro egoísmo, siempre nuestro egoísmo, verdad, yo creo que, pues, yo conozco, a muchas padres y madres, miren, que tienen hijos preparados, que se han preparado, y que son orgullos del salvador, algunos son de morazán, eh, tengo, tengo un amigo ahí, a quien le envío un saludo, pues, que yo sé que anda por estas zonas, ahorita, Elías Acosta, este, la, la hija de él es científica, es una científica, una mujer preparada, súper preparada, de sangre salvadoreña, padre y madre, ella nació allá, creció allá, pero el orgullo que hemos de sentir, es que es, eso, que es salvadoreño, pues, que eso, que eso, miren, no hay cosa más bonita, aquí cerca, tenemos un ejemplo, pues, de Manny, pues, a quien le envío un fuerte abrazo allá, a Manuel Molina, él aquí, 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 hizo sus primeros pasos, aquí, estudió en el kinder, muchos lo, lo conocieron, y es un orgullo, pues, es un orgullo nuestro, verdad, y con el perdón ahí, de la familia, pues, que esté, dando su nombre, pero, nos sentimos orgullosos de nuestra gente, mi querido Silvio, Silvio Díaz, o mi querida Mirna Díaz, Mirna Calleja, Mirna González, tiene un muchacho preparado, que es científico, científico, de, que han descubierto, él, 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 trabaja en una rama de la física, de la química, no sé, pero son gente, que realmente, han, han sobresalido, han puesto en alto a este país, y lo mejor, de hijos, de padres, mejor dicho, salvadoreños, mire, que orgullo, que orgullo, y así hay mucha gente, que se está preparando, de, de amigos, de padres salvadoreños, hay mucha gente, que, que tal vez, ellos no, pues, nosotros no los conocemos, pero que han sobresalido, en esa gran nación, y mire, que orgullo, pues, mire, yo me siento orgulloso de ellos, aunque no los conozca, pero para mí, para mí, es un gran orgullo, la, la, la hija de, de Charlie Gomez, astronauta, también, una joven preparada, talentosa, mire, que orgullo, pues, y, pues, da, da no sé qué, pues, verdad, y se respeta, pues, de, 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 de gente, de verdad, a veces, amigos que publican, yo no sé si es egoísmo, si es envidia, no sé, por dónde digo, es parte del ser humano, verdad, es que muchas veces, nos sentimos mal, por el crecimiento de nosotros, cuando deberíamos de sentirnos orgullosos, Así que miren, humildemente yo felicito a todos esos padres, madres de familia Que con gran sacrificio han sacado esos talentos adelante ¿Verdad? Y no importa que se hayan preparado en Estados Unidos No importa que se hayan educado, pero llevan esta sangre cocateca Y eso nos debe de sentir, de sentirnos orgullosos De sentirnos realmente orgullosos Hoy a las 10 termina el bloqueo, así que amigos y amigas Pues sintámonos orgullosos de nuestra gente Mire amigos que han sobresalido, que son empresarios Que tienen sus empresas de construcción Que pues cada quien en su nivel, pero que han salido adelante, han sobresalido Amigos que tienen sus trailers, que tienen sus compañías Que tienen sus casas, han hecho la vida allá Sus hijos y hijas están preparando Eso es un orgullo, hombre ¿Por qué yo me voy a sentir mal? ¿Por qué yo voy a hablar mal de alguien así? ¿O por qué voy a...? O sea, no tiene sentido Así que muchas felicidades Conozco hijos de padres Que me dicen, nada, mi cipote es esto Mi cipota es esto Es un gran orgullo Mire gente que trabaja en televisión Tenemos ahí a Edwin Ramírez A quien envía un saludo, es un orgullo Un orgullo de morazán Porque no cualquiera Y así muchos amigos que tienen sus empresas de jardinería Que tienen sus empresas de construcción Que tienen sus restaurantes Estamos orgullosos, hombre Qué culpa tengo yo Así que miren amigos Póngase bonito Póngase bonita Suba fotos Levante su autoestima Verdad que para eso son estos cursos Verdad para ponernos bonitos Para hacernos sentir bien Y esto yo ¿Qué culpa tengo yo? Así que miren Yo agradecido Agradecido con Dios Por todas las virtudes De nuestros compatriotas Es un orgullo Sinceramente Ahí está Miren Otro orgullo Goterense Morazánico Así que citámonos bien Estamos transmitiendo también en la página de Norma Elizabeth Gil Reyes Porque el bloqueo no ha terminado Así que también ahí en Facebook estamos transmitiendo Verdad Gracias a cada uno de ustedes El día de mañana vamos a rifar pasteles Cortesía de Pastelería América Así que todos los que se han inscrito en Facebook Mañana vamos a hacer un en vivo Ahí en las plazas Para los dos ganadores del mes de septiembre Así que agradecido con ustedes amigos Ya no les quito más tiempo Así que gracias Ahí un abrazo Un saludo Ayer a todos ustedes A mis amigos Amigas que están enfermos Mucha fuerza Mucha Mucha fe Allá Fuerte abrazo Allá hasta Nueva Jersey Allá me quería visitar A Los Ángeles, California A Mexico Que mañana Iba a patrocinar Iba a patrocinar Este Unos refrigerios para los muchachos Que están trabajando Pero desgraciadamente Nuestro pintor A quien envío Un abrazo también A Don Eric Vargas Tuvo un problema de salud Y pues No va a ser posible Pero De todas formas Gracias amigos Amigas Gracias por esa gran solidaridad Con nuestro pueblo Gracias por Por no dejarnos solos Muchas bendiciones Mírenseme mucho Mañana primero Dios Este Vamos a estar transmitiendo De ahí de la plaza San Francisco Vamos a estar Como siempre pues Agradecido con ustedes Agradecido con Dios Miren Poquito me falta Para meterme a otro animal De este Así que Este Bendiciones Cuídenseme mucho Este Hay tantas cosas De que hablar Y gracias Por nuestra gente Que nos representa Ya Gracias por Tantos Tantas familias Salvadoreñas Que han triunfado Que han triunfado Que están estables Y que no se olvidan De este pueblo Para noviembre Ya estamos practicando Sin cosa Silintino Silintes Silintes ¡Ii! Gracias Cuídenseme mucho Muchas bendiciones Será Hasta La próxima Bye Bye Aprieten